Bienvenidos chicos y chicas a este vídeo de Borderland 2 Como ya sabréis hemos llegado al final de este videojuego, desgraciadamente Todo lo bueno llega a su fin Y ahora mi intención es subir todos los enfrentamientos finales contra los jefes de los DLCs Que vienen incluidos aquí en esta colección de Borderland 2 Una colección muy guapa, y la verdad que sí, está genial O sea, te vienen lo que son todos los DLCs, un máximo de 10 DLCs Cuatro de ellos son enormes, con su gran número de misiones hasta que llegas al final Y misiones secundarias aparte Pero también creo que puedes alcanzar, o sea, superar el nivel máximo, quizá el nivel 50 Y llegar hasta el 70 o algo así Eso tenemos que descubrirlo todavía Y... ¿qué más traía? Los DLCs y los personajes nuevos Que son por ejemplo el psicópata, que es el que yo utilizo Y Mecanomante, que es mi compañero Álvaro, que tiene un robot tela de guapo Revienta que da gusto el mamonazo Y bueno, pues eso, voy a subir todos los jefes finales Las misiones las voy a dejar aparte Y espero que os gusten y suscribíos para más contenido Que tengo aquí, como ya sabréis Y siempre lo digo, muchos proyectos, muchos pensamientos y muchas cosas por hacer Un saludo y nos vemos Que viene, que viene Que vamos a por él Vuelve a la palestra, vamos para allá Cojo el bugán Coge el de cuatro Vamos juntos como hermanos ¡Sí! Álvaro Que nos vamos Venga Yo conduzco Y yo disparo Y yo... He visto un cofre por ahí Buah, pero bueno, Cristian, tío, ya lo has cagado No sé si te puede dejar conducir, ¿eh? ¡Posta, que hay un bicho ahí! ¡Aaah! ¡Tú caminazo! ¿Qué te has hecho? No sé, pero ahí me quedo Venga, vámonos, que estamos al lado Lo he intentado, ¿vale? Quería hacer un salto súper guapo Me están disparando ¡Ayuda! Torgaren Vamos a pelear contra el fucking pistón Queda Este no tiene como va a luchar Seguramente Traiga a unos obreros Para desmantelarla Con mucho cuidado Y luego ¿Tú qué cojones crees? ¡La vamos a volar por los aires! Tengo una idea ¡Hostias! Sí, ha cambiado, pero muchísimo Es muy gigante Es un coliseo Y ahora Van a salir coches Seguro ¡Vamos, chavales! ¡Aquí hemos venido, Ávaro! ¡Cuidado! ¡Tiene miedo, Ávaro! ¿Tiene el robot? ¡El robot! ¡Da igual! ¡Que no coño! ¡Extra! ¡Es el gran final, queridos espectadores! ¡Estáis listos! ¡Es tan poquito! ¡Hostias! ¡Vamos! 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 Bueno, espera, sí, ¿sabes? Nada, este tío es un mierda ¡Un puto dinosaurio metálico! ¡No! ¡Está guapo! ¡Dale con la tóxica! ¡Ya, ya! ¡Hostia! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Poca broma! ¡Alejadame! 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 ¡Hostia, chaval! ¡Buah! ¡Hom ha matado, ¿sabes? ¡Si os podéis acercar a mí! ¡Alejadame! ¡Por! ¿Te has dicho? ¡Para de pronto! ¡Dani, estoy aquí! ¡Dani, Dani, Dani! ¡Ah, me he pegado! ¡Yotin! ¡Muerto! ¡No, párbaro, tío! ¡Dime qué puedo encontrar! ¡Hostia! ¡Eh! ¡Buah, chaval! ¡Ah! ¡No, párbaro, tío! ¡Pues no! ¡Sí! ¡Tío, no sé de dónde hay que dispararle! ¡Acajullo este! ¡Ey! ¡Buah! ¡Dispárale! ¡Y poco a poco le baja la vida! ¡Eh! ¡Me ha matado! ¡Cabrón! ¿Dónde estás? ¡No sé, por aquí he tirado en algún sitio! ¡Ok! ¡Me tienes que arremar, eh! ¡Vale, vente! ¡Vente! 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 ¡Vente atrás! ¡Vente atrás! ¡Hostia! ¡No hablo con extraños! ¡Os vendréis todos conmigo! ¡Hijo de puta! ¡Alguien! ¡Armaros! ¡Voy a morir, tío! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Eh! ¡Cristian! ¡Cristian, que muero! ¡Hostia! ¡Va margen caro oscuro, tío! ¿Qué decís? ¿Te lo mierda? ¡Sí! ¡Joder! ¡Me lleva a salir en nuestro nivel y vamos! ¡No hay quien lo mate! ¡No hay quien lo mire! ¡Empezando con la tóxica, Dani! ¡Sí! ¡Tol rato voy con la tóxica! ¡La vamos a reventar! ¡La vamos a reventar! ¡La vamos a reventar! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Reventado! ¡Cabronazo Zosaurio ha sido destruido! ¡Uy! ¡Bogato! ¡La vamos a reventar! ¡Se irá viviendo en mi corazón! ¡Ahora falta el tío! ¡Es una gilipota este! ¡Sí! ¡Troposo! ¡Troposo! ¡Sero, mierda! ¡Callaos! ¡Troposo! ¡Troposo! ¡Calla! ¡Ostia! ¡Cuidado con el pavo! Chicos, vamos a permanecer juntos ¿Pero dónde estás? Me amoreste ¿Qué es lo que se entró? Si no lo veo Está ahí escondido en el dinosaurio O la habéis cargado Pero si ni siquiera lo he visto Digo toda la pasta que hay aquí, chicos La cámara, la cámara Me ha faltado nada No, ha faltado mucho una pasta Buah, es una puta bomba Menudo fraude ¿Qué le han jodido? Hostia, ¡eh! ¡Qué lloran cosas! ¡Un arma azul! ¡Eh! ¡Eh! Puta Tina Cálmate, Torgue Tienes otras cosas de las que preocuparte Como regalarme tu palestra Si no quieres que les cuente a tus accionistas Lo de este pequeño torneo ¿Cómo leches iba yo a saber Que los combates a muerte ilegales en el espacio Son ilegales? Joder Creo que esto puede ser el comienzo de una hermosa relación Uy, Moxis quiere el rabo Moxis quiere el rabo de Torgue Torgue Fortale Gracias.